La Reserva de Independiente En un buen partido que dominó de principio a fin, la Reserva de Independiente se quedó con un triunfo importante visitando a Barraca Central, que solo logró incomodarlo un poco al descontar sobre el final del encuentro. Iban apenas cinco minutos cuando le cometieron penal a Francisco Bonfiglio, y fue Tomás Pozo quien aprovechó para sumar minutos de fútbol, marcó el primero del rojo. Pese a tener varias ocasiones para aumentar, así se cerró la etapa. En el segundo tiempo, al fin podría estirar la ventaja a los 22 minutos. Llegaría el segundo gol de Independiente a partir de una gran jugada individual de Atencio. Derivó en Lautaro Millán, y este anotó con un fuerte arremate cruzado. El guapo llegaría al descuento a los 47 minutos, tras un disparo desde afuera del área, que luego de un rebote en Segovia aprovechó Ian Barrio para el resultado definitivo. El equipo de Pedro Monzón formó con Diego Segovia, Luciano Barros Ayala, Thiago Benítez Amonestado, Agustín Quiroga Amonestado, Elías Quiroga Amonestado, Lucas Diego González, 23 minutos del segundo tiempo, Jonathan Dirastorza, Jeremías Marchini, Rodrigo Atencio, 34 minutos del segundo tiempo, Ismael Cabrera, Tomás Pozo, 15 minutos del segundo tiempo, Lautaro Millán, Francisco Bonfiglio y Diego Tarsia, 23 minutos del segundo tiempo, Tomás Rambert. Fueron suplentes Mateo Morro, Luciano Echavarría, Santiago Salle, Simón Bornal, Nicolás Castaño, Diego Fleita, Facundo Cruz y Enzo Taborda. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto, para La Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón.